Cuando imitas al bicho Cuando te estás bañando Cuando traes sueñillo El niño sincero Yo no sé qué es lo que quiera Esta mujer Pero miren nada más el rico platillo Y nutritivo Que preparo hoy Y acá la limonadita con frutos rojos Así Algo quiere Algo quiere Cuando te ponen a cuidar a tu sobrino Todos te debes llevar muy bien con tu sobrino Yo con mi sobrino Lupita, mira lo que hago con tu hijo ¡Agárralo! El niño preguntón Coño, avancen ¿Qué es coño? Exacto, a ver Ice No mames No mames El niño desmadroso Actuaciones chingonas Soy yo carnal ¿Micro? ¿Qué jajadas estás haciendo, man? Dame el cuete, carnal No, ni madre es ese Micro, yo te puedo ayudar Dame el pinche cuete No voy a perder, Paco Tú me debes esto, vato loco ¡No puedo! ¡Soy policía, detente! ¡Venga, detective! Cuando partes el pastel Cuando tienes un problema Mi nombre es Javier Y tengo un problema Todo lo que hago, lo hago con cara de culo Si estoy caminando por la calle O incluso haciendo las cosas que más me gustan Siempre tengo cara de culo Los médicos no saben qué decirme Piensan que estoy deprimido Pero en realidad yo soy muy feliz Solo que tengo cara de culo Incluso en los momentos más felices Siempre los recuerdo con una cara de culo Disfrutando con mis amigos Yo los veo Que se ríen y comparten Pero yo tengo cara de culo Les juro que soy un tipo feliz Solo que a mi cara No les llegan las coordenadas Si tenés un amigo con cara de culo No lo dejes afuera No lo discriminas ¿Cuándo andas enojado? ¿Ahí viene Cristiano, Gabriel? ¿Ahí viene Cristiano Ronaldo? ¿Cuándo le piensas abrir la puerta o qué? Le abre solo, tiene mano Cuando le suben el precio a los chetos A ver, ya le subieron Y antes de que encuentre estaba ¿Y cuándo subió? ¿Eh? ¿Y cuándo subió? ¿Cuándo subió de qué? Pues apenas ayer ¿Ayer? Ajá ¿Por qué me insultas hijo de ti? Cuesta si cuesta Cuesta la 7 Cuesta la 7 ¿Eh? Te paso un varo ¿Cómo? Ahorita te paso un varo ¿Cómo que un varo? No mames, ve por un varo Ahorita te lo paso Y quita que no me lo pasas ¿Cuánto que sí? No, no, no La neta no No confío en ti cachorro Me los llevo para darle ver ¿Cómo dices? ¿Cómo? Te los vas a llevar Y te va a valer ver ¿Qué? Llévatelos Y le digo a tu carnal Ahorita que venga Güey ¿Qué? No güey No, no se puede ¿Ah que sí? ¿Qué? Tu papá siempre Y ya le ha pagado un montón Que le ha debido Aca Pues a él Pero a mí no güey Yo no fío papá No mames Yo no fío güey Cómprate algo que ¿Para qué cheto güey? Si es temprano Cómprate un yogur Desayunate unas galletas O algo güey No, ya desayuné ¿Qué desayunaste? Pan Ay no mames No ya Con eso ya hasta el ratito güey No güey Son siete Papá Ven para acá Esos cuestan a seis Cachorro Agarra mejor esos de allá No ¿Cómo que no te gusta? No pues no No es lo que te guste Lo que te alcanza Ven para acá Cachorro Ven para acá Le voy a decir a tu carnal Alta que venga Hijo de tu pin... Cachorro Estoy hablando Agarra esos de allá Esos que agarras Cuestan a seis Ahorita te los traigo ¿Qué me vas a traer? Ahorita el peso ¿Cómo? Ahorita traigo el peso O sea No Ni por favor Ni Ahorita te los Por favor Ahorita te paso Tu Un peso Papá Dime Está bien Ya saca Peinados Chingones Quítate ¿Dónde eres distraído? El niño Poeta Los guapos No soñamos ¡Lo sueñan! ¡Sí! Cuando te mandan Con tu abuelita Dile a tu abuelita Que te vas a ir A quedar con ella Porque yo Ya estoy cansada De que no me dejes dormir De que te cagues En todo Así que bueno Ahí te veo Cuando le agarras El celular A tu mamá Ey Zorra Buenos días ¿Cómo que ya Zorra? Levántate Alta escuela Estoy haciendo Una comidita Pero mi Pamela va a hacer Estoy habiendo En línea Testa a mí Ven para que tú Me dejes Uno de cuevitos A mí Porque estoy enferma Esa estúpida De que fuera contigo Porque aquí estoy Costado de huevón No voy a ir Para que No esté chingando Cuando llevas A tu hija A jugar Amor Se me atoró el pie Necesito que subas De esta De esta De esta De esta Ey Que rollo Razona Esperemos les haya gustado Mucho Este videazo Raza Prepárense Para los próximos Videos que vienen Raza Porque van a estar Con todo Razona No olviden Seguirnos En nuestras Redes Sociales Que están Apareciendo Aquí abajo Raza Suscríbanse Al canal Ya no vamos A hacer videos Nunca en la vida Y como ya saben Pórtense bien Y bye